Buenos días, señores. Estamos en días de incertidumbre mientras los políticos están reduciendo el presupuesto de defensa. Por otro lado, el Reino de Marruecos lo está aumentando. Según la inteligencia francesa, el Reino de Marruecos pretende algo cerca de nuestras fronteras. Creemos que pretende algo similar a la isla de Perejil. Estos días tenemos un E3 vigilando la frontera. También el equipo Zorro 3, dirigido por el Teniente Daniel, que estará en def con tres en la frontera. Y el grupo Zorro estará en retaguardia a la espera de previo aviso. Entonces, nos quedemos aquí hasta que nos pongamos todo en marcha, hasta que nos avisen o no saldremos de la pista. Tenemos a Zorro 3, que está haciendo reconocimiento en la frontera. a ver. Y bueno, estamos aquí en la espera. Un saldo 3, donde se va a tener en marcha. Vamos a bajar ya Silencio, porque se hace un jaleo Ponemos esto aquí Vamos a ver ¿Qué me falta? Me he perdido ahora Vamos a ponerlo aquí Es que ya voy pilueando Este me parece que no está en marcha A ver qué Motor derecho Soy robato en este juego He hecho un par de vídeos ya, pero... Cada día aprendes algo nuevo Con este avión Es una máquina Yo lo recomiendo Lo recomiendo Yo me compré el F5 Y ahora me arrepiento Porque la verdad Esto me parece mucho más sencillo Este que el otro Lo que pasa es que si sabe manejar el F5 No sabe manejar este Tranquilamente Pero claro Es más antiguo Y es más de avión No sé cómo explicarlo Esto es más electrónico Bueno A ver Vamos a dejarnos de decir tonterías Y vamos a ponerlo en marcha Hoy he aprendido una cosa Que no sabía Que no sabía que existía Cada día aprendo algo La mitad de los botones que hay aquí Ni sepa que sirve Motor derecho ya en marcha Están bien Vamos a ver Esto Está bien Ok Ok Vamos a poner esto Stand by Eh Podemos en marcha de oxígeno Vamos a poner el P2 Podemos en marcha de oxígeno Donde la cruz P2 Donde la cruz Ahí está Clevente con salón No sé no sé si poner el NAP o el WIFI, no sé la diferencia, yo creo que lo poner aquí y lo dejaré ahí vamos a poner, vamos a hacer un testeo de los flaps y luego vamos a ver aquí, FCS hacemos un reset ok, lo vamos a mirar bien ok, podemos a rodar vamos ya en marcha y lo ponemos en silencio bueno, ¿qué más? vamos a hablar con, ah sí, la radio, importante M la radio del helix es 327 enter y luego vamos a poner el E3 que es 251 251 0 enter el DL ON y el IF XP ok podremos esto a SAM pum 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 esto para qué coño es no tengo ni idea para qué es esto vamos a hablar con la radio avisa que ya hemos puesto motor en marcha estamos ya todo en silencio en silencio en silencio en silencio en silencio hasta que no nos den permiso es una tontería ponernos en marcha yo creo que lo tenemos todo ya vamos a ver, no sé, estoy abajo porque siempre se me olvida y ahora lo tengo abajo que lo tendría que poner más adelante pero bueno vamos a ver las luces de la light las de taxi las tenemos ya en marcha preparadas y qué más esto lo podemos hacer esto exactamente para qué es esto exactamente esto sé que son para las bengalas lo tengo ahí pero esto exactamente tengo que averiguar qué coño es es esta tengo que hacer averiguaciones es que coño es eso tío luego tenemos lo que es la altitud esto lo que es por el radar dice la altitud por el radar y yo creo que lo voy a dejar ahí así perfecto bueno creo que quede mucho ya para ponerse en marcha del aviso bueno esta misión la he hecho yo la verdad que es una misión muy sencilla pero bueno me hacía ilusión hacer una me ha gustado hacer una me ha gustado hacer lo de la misión y y bueno me ha dado permiso ya para aterrizar vamos a hablar con esto solicito rodaje quito freno quito freno porque de aquí ya está quitado dame autodestancia dame autodestancia vamos adelante e3 para grupo zorro localizado viene desconocido rumbo 245 altitud 25.000 pies e3 para grupo zorro 3 los ánimos están tensos sin presencia de alguna tostil devuelvo al fuego repito devuelvo al fuego ahora tenemos el avión de reconocimiento que irá para allá a ver que aviones hay vamos a arriba para si hay los aviones son hostiles de esos pues le daremos caña pues le daremos caña a ver si nos dan permiso para aterrizar a aterrizar para despegar vamos a poner el track e3 para grupo zorro 3 diríjase hacia aparatos desconocidos rumbo 245 e3 para grupo zorro 3 rarizar y y hay y y y y y en y y en Vale, vamos, freno, le damos. Suelto. Tengo ahora el track, el track IR, el 5 este, como estoy acostumbrando estoy configurando va a despegar, tren dentro, vamos a ponerlo automático, bajamos las, las sí, vamos a 1.1, subimos a 25.000 pies. Tengo un radar. Tengo un radar. Tengo un radar. Tengo un radar. Vamos subiendo Acepta, se volviendo Ahora voy a empezar No es necesario Quitamos el track IR Y ya con lo que tengo aquí voy manejando Hasta que lo tenga bien configurado Tengo configurado bien No lo tengo bien configurado El WP2 Vamos a pasar a WP2 WP2 Pasamos WP2 Ahora sigue subiendo Llegros 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 ¿Qué pasa? ¿Qué con el caramelo os molesta? Vamos a ir a dirigir la 1.3 Miramos un poquito y pasamos la 1.3 a 1.3 Seguimos subiendo 1.3 Seguimos subiendo Vamos a 26.000 y estabilizaremos ahí Estabilizado Estabilizando Si, si, que debe de estabilizar Estabiliza Estabilizado Bueno, pega bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, ok No nos ha dicho nada nuestro compañero todavía A ver qué aviones es Qué intenciones tiene Ahí está, ahí viene Un compañero Un compañera Un compañero Un compañero Vamos a estrellarnos No puedo controlarlo Vamos a estrellarnos Estamos cayendo Vamos a ver Vamos a ver Estamos en caleta Subimos A 120 Radar Grupo cerro Aquí A3 Permiso para disparar A la señal 0 Repito A la señal 0 Un compañero No nos dan permiso para disparar No nos dan permiso para disparar Vamos a 69 millas Estabilizamos A la señal 0 a ver si mi compañero está mi compañero ese ahí está, yo la veo ahora dale caña gasolina va subiendo a velocidad velocidad del enemigo 0.7 está a 21.000 pies vamos a 0.6 vamos a subir a 0.7 tenemos que identificar que aviones vamos a ver vamos a vamos a cambiar es un F-16 uff peligroso Enfield 1-1 Overlord 1-1 Bra 238-450 la derecha izquierda va bien pero la derecha se me va un poquillo ya lo tengo arreglado me estaba dando el sol de lleno y supongo que me estaba fastidiando un poco supongo que era eso bueno vamos a ahora para izquierda derecha sub ya paramos 1 enfield 1-1 Overlord 1-1 Bra 250 4-110 at 26,000 hot enfield 1-1 Overlord 1-1 Bra 250 4-110 at 26,000 hot enfield 1-1 enfield 1-1 Overlord 1-1 Bra 252 4-110 at 3,000 hot enfield 1-1 Overlord 1-1 Bra 238-412 at 27,000 flanking chaf 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 ya no me siguió no subí alto que si no me va ya está perfecto volvemos a waypoint 4 estamos bueno luego volvemos a waypoint 3 mejor que a waypoint 4 y luego a waypoint 3 mejor que a waypoint 4 vamos a waypoint 2 waypoint 2 centramos enfield 1-1 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 170 está lejos no sé si en su compañero está bien vale vamos a estabilizar radar 160 nos ha pasado a 1.3 ahora vamos a mirar la información a ver como está el tema Enfield 1-1, Overlord 1-1, Bra 2-5-0, 4-150, at 30.000, hot 250 vamos a 2.3 y 250 tenemos la actitud ahora podemos subir un poco más vamos a subir un poco a 26-25 bien, vemos la información Overlord 1-1, Enfield 1-1, request picture Enfield 1-1, Overlord 1-1, single group at Bulls 249, 4-160, at 30.000 y 0-1, No, 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 no. No tenemos. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se acerquemos La velocidad 0-100 Cerro de la movilidad de F2 Cerro de la movilidad de F2 Tras rojas ặn La parte de 내려 Velocí que tengo más complicaciones velocidad 0.27 estamos a 29.000 estamos a subir está 29.300 estamos ahí a subir a puertas son grandes ahora actualizamos no sé dónde está Enfield 11, Overlord 11, merged Enfield 11, passing waypoint 6 at 7000 está 27.000 vamos a dar el aviso vamos a dar el aviso vamos a bajar aquí comandante de las fuerzas aéreas españolas aterriza en el aeropuerto de Jane Airport si no será destruido repito será destruido no dispare no dispare aterrizamos el aeropuerto de Jane Airport aterrizamos el aeropuerto de Jane Airport aterrizamos cuando bajamos un poquito un poquito un poquito un poquito vamos a bajar un poquito ahora vamos a bajar vamos a bajar la atterradora si ya no lo perdemos seguro enfield 11 Overlord 11 bra 100 42 at 24.000 cold vamos a bajar vamos a bajar un poquito vamos a bajar a caña vamos a bajar vamos a seguirlo y a ver si nos hace caso vamos a centrar esto ahí está nuestro compañero está bajando, está a 19 minutos, estamos a 22 minutos velocidad 07 vamos a estabilizar 18.000 pies en esta hora 17.000 está bajando 07 08 vamos para abajo está ahí estamos provocando porque ahora su cabina está haciendo pip 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 estamos poniendo nervioso a ver si vamos a ponerlo en el auto así se va más fácil de manejar no se va más fácil de hacer no se va más fácil de hacer pip 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 venga baja ya y vamos ya por la misión aterriz bajas aseguramos que de bajas y nos vamos para nuestro aeropuerto y en misión completa no sé por qué giras en la derecha No sé por qué giras en la derecha amigo mío pero voy a tener que seguir NPR Supongo que es que esa demasiada velocidad Enfield 1-1, Overlord 1-1, pop-up group 24442 at 4500, flanking. Intentando no perder los rumos de vista, mi amigo, y a ver si aterrizar una puta vez. Enfield 1-1, Overlord 1-1, pop-up group 06242 at 4500, flanking. No, de falla se le voy a poner la viola en perdida. Si, también. Ahí está mi F-18, se va a avanzar con él. No, de falla se le va a avanzar con él. No, de falla se le va a avanzar con él. No, de falla se le va a avanzar con él. Bien. Ay. Bueno. Tenemos ahí. Está haciendo un nene bueno. Pesado, tío, sigue así A ver El compañero, o sea, no sé dónde está Bueno, ahí tenemos el avión Intentando aterrizar Para que lo veáis Ahí Y aterrizando Y aterrizando Y aterrizando Bueno, vamos a dirigirnos a Waypoint 4 Que es ya A dirección para el puerto Y vamos a aterrizar Ya hemos cumplido la misión Es encargar Los militares El avión de transporte Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo Vamos a bajar Ahí está la pista Y aterrizando Vamos a mirar un poquito Overlord 1-1 Passing Waypoint 2 At 35,000 Algo No Pero no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dejarlo aparcadito y habremos terminado la misión de hoy. Una misión muy sencilla, de hecho la he hecho yo. Y bueno, si queréis que la suba para tenerla a vosotros y la voy modificando mejor, porque ahora la tengo modificado poco, a ver, no hay pocas explicaciones porque yo ya me la conozco, ¿no? Pero si queréis que la suba para vosotros, es muy simple, porque es muy simple la misión que he hecho, pero bueno. Los aviones salen aleatoriamente en algún sitio, o sea, en el mismo sitio, no me deje salir. Salir. Bueno, chicos, aprovecho para deciros que os suscribáis. Para mí eso es importante, la verdad, a ver si oa a los mil suscriptores aquí alguna vez, ya llevas casi este canal 5 años, a ver si algún día llevas a mil, y me apoyáis, y si os gusta el contenido, claro. Y si no, también suscríbete y lo que manda, la suscripción es gratis. Y bueno, nada más. Bueno, no sé, realmente, bueno, acá para ir hasta allá, no voy a ver la línea, pero yo ya voy a dejarlo aparcado por acá. Ya hemos aparcado por aquí. ¿Qué os parece? Aparcadito aquí. No sé. Ahora, freno. Y la dejamos aquí apartado. Abrimos la cabina. Apagamos 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 Fuera Bueno chavales Aquí me despido Y como he dicho Suscribiros Y nos vemos en la próxima Chao